Ven, reina de los besos, flor de la orgía, amante sin amores, sonrisa loca, ven que yo sé la pena de tu alegría y el rezo de amargura que hay en tu boca. Yo no te ofrezco amores que tú no quieres, conozco tu secreto, virgen impura, amores enemigos de los placeres en que tú y yo ahogamos nuestra amargura. Amarnos, ya no es tiempo de que me ames, a ti a mí nos llevan o las sin leyes, somos a un mismo tiempo santos e infames, somos a un mismo tiempo pobres y reyes. Bah, yo sé que los mismos que nos adoran, en el fondo nos guardan igual desprecio, y justas son las voces que nos desdoran, lo que vendemos ambos no tiene precio. Así los dos, tu amores, yo poesía, damos por oro a un mundo que despreciamos, tú, tu cuerpo de diosa, yo, el alma mía. Ven y reiremos juntos mientras lloramos, que joven quieren nosotros, naturaleza, asé, entre poemas y bacanales, el imperial regalo de la belleza, luz a la oscura senda de los mortales. Levanta la frente, flor siempre viva, que das encanto, aroma, placer, colores, y dile con esa fresca boca a la siva, que no son de este mundo nuestros amores. Igual camino en suerte nos ha cabido, un ansia igual nos lleva que no se agota, hasta que se confundan en el olvido tu hermosura podrida, mi lira rota. Cruzemos nuestra calle de la amargura, levanta la frente, junta las manos, ven tú conmigo, reina de la hermosura, que putas y poetas somos hermanos. Gracias. 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 Gracias.